chiquita pero picosa es el terco está en la línea y vamos informando lo que sucede en la casa de los famosos méxico brillit se armó de valor y ahí en el cuarto les dijo a ver por qué dicen que soy chismosa quien dice que soy chismosa le preguntaba ahí a potro y potro dice pues no sé a lo mejor es por allá pregúntales y directamente le dijo a mariana por qué dices que soy chismosa porque soy la más pequeña por eso y ricardo peralta le mencionaba no es que me acuerdo que una vez se contó aquí algo y al día siguiente carime ya lo sabía entonces por eso piensa que yo soy chismosa yo no soy chismosa y contestó adrián marcelo todos aquí somos chismosos todos 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 sin excepción así las cosas en la casa de los famosos méxico tú qué piensas si a ti te gusta la casa suscríbete al canal los primeros que comenten tienen un corazón de regalo informó el terco chau chau